Decreto para atraer la protección del tubo de luz. Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy, en mí, amado Santo Cristo mío, y gran hueste de maestros ascendidos. Flamé en él, a través y alrededor mío ahora su todopoderoso, tubo de sustancia, luz cósmica, a través de la cual, nada que sea creación humana tiene posibilidades de pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que también sea un irresistible magneto en mi mundo para atraer a mi constante, visible y tangiblemente a mis manos, y uso la ilimitada abundancia de dinero y toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida, tan pronto como sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención sobre la fuente de mi vida, mi propia presencia, yo soy, permitiéndome así ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte doquiera que, yo soy. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder. Extracto del, Libro de Ceremonial y Servicio Ordenado Volumen 1 Extracto del, Libro de Ceremonia